Ya, hay un traidor en la academia Aún existen sospechas pero cada PSP más y más claro Se trata de alguien de que otros hablan al abrir la puerta Quien domina marionetas, meca, maru No se ha jugado esta vez, llegan tarde Pensaba que se habían olvidado de mí Si tú eres el que más sabés Sobre la maldición de restricción Tu colaboración te hará volver a entrar Tranquilo ya lo matarás después Quería que nos apoyaran Shibuya pero no será posible Rompieron la restricción, ¿no? Eso fue culpa de Hanami, no me culpes por favor Cúrame ya maldita maldición Ay, siéntete agradecido, basura inferior No deberías estar sonriendo, no porque uno terminó No tiene razón, entonces comencemos Lo que se esconde en el sombre Es una armada de robots Qué aburrido, yo quiero pelear, no quiero jugar Entonces abre el bifo, meca, marun, su fase final Estás allí dentro, no necesito, no será mejor que llegue a tu cabeza No lo puedo llamar Debo contar la collo de sus planes Mientras combato a Majito estoy en clara desventaja Pero lo he visto todo, sí, puedo ganarles Cuento con años de energía maldita y debo de usarla Cargo un año, dos cenizas Pero no le basta Salta que se meca, marun, no dañan el alma Los daños que te basta, a Majito no le impacta Por eso prepare eso Es hora de cortar sus alas Sonora está siendo destruida Puede que sea solo un brazo, sin embargo es un avance Puede ser temporal, pero ese potencial es de grado especial Se decepciona, no puedo descuidarme Cambio, cinco años, viola de palomas Puedo ganarle, es una forma Es una formación territorial, sus ánimos pronto desploma Se volvió un dogma, misión inactiva, ahora yo gano Lo preso es todo un solo, pero sigue pasando Tenía cuatro oportunidades y las está usando Estilo de shinkage, orgullo entre sus clanes Se visto en todas partes, pudo superarlo Ahora ya no puedes quedarte mirando Geto, usando el territorio simple como amuleto Los de Hop, soledos, sin duda les puedo ganar Volve a verlos una vez más ¡Fuego! ¿Qué? ¿Esto no ha terminado? Todavía tengo una opción, tan solo debo de enterrarlo Igual está contando, corazón más cercano Le gusta que han logrado y plan a visitarlo Parece que se te estaba complicando Ah, no, no te preocupes, todo ya estaba planeado Hoy he aprendido mucho y ya quisiera practicarlo El 31 de octubre es cuando todo habrá acabado El 31 de octubre es cuando todo habrá acabado